bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a hablar sobre un digamos un concepto que se ocupa mucho en lo que es integración y vamos a hablar de la regla de barro en la regla de barro vamos a tratar de ejemplificar a partir de su digamos explicación técnica donde definimos una función en un intervalo establecido y a partir de ello pues vamos a demostrar unos casos prácticos para que se puedan verlo como es el análisis de este tipo de digamos teoremas que se aplica ya en la vida real cuando analizamos integrales definidas en un espacio definido así que vámonos con el vídeo la inicial con la regla de barro la regla de barro dice que la integral definida de una función continua f de x en un intervalo cerrado a b es igual a la diferencia entre los valores que toma una función en su origen vea donde está g de x y f de x acordémonos que una función específica podemos seccional a partir de una función primitiva o función origen y a partir de ello pues definir en los extremos de hecho intervalo y eso es lo que vamos a hacer entonces la definición sería por ejemplo la integral de ave de la función f de x por un diferencial de x va a ser igual a la función origen o sea que es la función que me origina esta integral evaluada desde ave que va a ser igual a la función original evaluada en b menos la función original evaluada en a para que no nos compliquemos también hagamos un caso una situación específica y vamos a irle dando respuesta a partir este de un ejemplo sencillo podemos iniciar con esto imaginémonos esto la integral de x cuadrado menos 1 esta es una función evaluada desde cero a 2 entonces a partir de este hecho podemos definir que f de x o sea la función a la cual vamos a integrar es igual a x cuadrado menos 1 entonces vamos a definir veamos una función g de x que el g de x va a ser la integral el valor de la integral de esa función f de x vamos a integrar la integral de 0 a 2 de x cuadrado menos 1 aquí me faltaba que no había colocado esto lo vamos a hacer en función de x esto faltaba aquí tendríamos que verlo escrito aquí lo que vamos a hacer es integrar por cada elemento se vamos a integrar vamos a tener el color para que se note un poco más está bien vamos a integrar el valor de x cuadrado y el valor de 1 si nos vamos a la propiedad de integración e integramos esto nos va a quedar lo podemos separar así a la integral de 0 a 2 de x cuadrado lo estoy haciendo de esta forma para que incluso el que no tiene mucho manejo de la parte integral lo entienda de una manera más fácil y de 0 a 1 vamos a bajarlo porque hay que escribirlo como debe de ser estamos hablando de matemática estamos escribiendolo este diferente miren la integral con respecto a x de x cuadrado como es el término menos la integral de 0 a 2 de 1 por un diferencial o en el caso sería de x se coloca el 1 lo vamos a colocar para para que vean que no veamos ningún detalle pero matemáticamente no es que no lo es solo tenemos que colocarlo de esta forma solo para hacer la representación de 0 a 2 de x esto es lo mismo bueno resolvamos y resolvemos acá nos va a quedar la integral de x cuadrado se acuerdan la propiedad dice que le vamos a sumar al exponente 1 y esto mismo lo vamos a colocar como denominador y esto lo vamos a evaluar de 0 a 2 y en el otro caso sería lo mismo 1 es como que tuviéramos x a la 0 para los que no conocían le voy a sumar 1 y lo mismo y lo mismo vamos a colocar en el denominador evaluado de 0 a 2 es en las propiedades ustedes ya saben que la integral de 1 es x pero quiero mostrárselo desde su valor origen para que vean de donde es que sale esta valorización en el primer caso quedaría 2 a 1 o sea queda x al cubo sobre 3 por regla acordémonos pero en este momento vamos a obviarlo no es necesario tendríamos que cuando integramos acuérdense que este me va a generar un c1 o sea un valor constante y este me va a generar otro valor c2 pero vamos a obviarlo ahorita lo que nos interesa es evaluar la condición de la variable que pertenece a una función origen que le hemos llamado xdx ah aquí entonces estamos si este es fdx para entenderlo bueno aquí estamos ya colocando el valor cual queda la integración nos faltaría el otro y ya van a ver a lo que me refiero y esto sería igual a este x a la 0 más 1 es x a la 1 sobre 1 de 0 a 2 vamos a hacer esto un poco más pequeño y lo vamos a mover por acá para que no quede espacio vamos a escribir aquí va a observar miren esta estructura como ambos estamos valorando aquí lo podemos hacer de forma individual o unirlo y nos quedaría de esta forma de una sola vez y estamos diciendo lo mismo o sea esto es igual a a colocar esto x al cubo sobre 3 menos x y todo evaluado de 0 a 2 es lo mismo que esto entonces esto esto que estamos representando acá esto es lo que llamamos g de x esta es la función origen o sea esto si yo lo derivo voy a llegar al valor de f de x si yo derivo esta función vea vamos a llegar al valor de f de x por eso esto se le llama también función origen o función primitiva ahora que hacemos vamos a sustituir los valores en los cuales estamos vamos a ocupar vamos a aplicar mejor dicho la regla de bajo la regla de bajo dice de que voy a evaluar si todo esto es g de x lo que hemos llamado aquí g de x esto esto es g de x por lo tanto debemos evaluar g evaluada en la el valor mayor menos g evaluado en el valor menor en otras palabras vamos a evaluar esto así como está vamos a poner primero 2 al cubo sobre 3 menos 2 que estamos haciendo el valor mayor lo estamos sustituyendo en la variable x esta es una parte esto solamente esto es lo que aquí hemos colocado en la regla de bajo aquí está como g de b ahora vamos a g de a vamos a hacer esto para acá y dice que es menos porque dice la regla creo que no se ve lo voy a dejar acá mira aquí dice g de x evaluada de a b es g de b menos g de a o sea evaluada en 2 primero es lo que hemos hecho acá menos ahora la función esta la g de x evaluada en 0 sería lo mismo solo que 0 al cubo sobre 3 menos menos 3 0 menos 0 porque estamos evaluando en 0 ya estoy inventando menos 0 entonces al evaluar esto sería 2 al cubo es 8 tercios aquí es 8 tercios menos 2 aquí es 2 acá 0 al cubo es 0 entre 3 da 0 menos 0 0 o sea aquí sería menos 0 o sea todo esto todo esto se convierte en 0 ahora ya con esto pues ya casi prácticamente hemos terminado vamos a hacer la operación aquí es 3 aquí es como que tuviera un 1 vamos a restar fracciones aquí es 8 menos 6 y esto es igual a 2 tercios y con esto pues hemos resuelto y aplicado la famosa regla que algunos en su momento lo han visto pero posiblemente algunos desconocían que el nombre de él era la regla de barro y con esto pues podemos darle valor a la integración de una función específica a partir de un intervalo de fin espero me hayan comprendido la regla de barro nos puede facilitar como ustedes lo pudieron ver la interpretación de la integral definida en un intervalo en el cual establecemos un valor un valor inicial y un valor final esto nos ayuda mucho a calcular ya valores específicos dentro de la integración así que espero hayan comprendido lo que tratamos de expresar día semana a semana en los videos que hacemos en la asesoría educativa de mi parte por favor pedirles a todos que se suscriban que lo compartan y que le den click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que desarrollamos semana a semana y más los días viernes en este tema específico que va orientado a los estudiantes y aquellos que nos gusta la matemática y la física de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video y y ¡Gracias!